La quema de pirotecnia fue evidente dentro y fuera del Estadio Miguel Alemán Valdés en el partido final entre los Toros y Potros, donde en un recorrido previo no se detectó la colocación del mecanismo para la detonación de los artefactos. De ahí que se recaban los datos de hechos para deslindar responsabilidad de la porra, directiva del Celaya FC o inclusive la Federación Mexicana de Fútbol. Según expuso Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil de Celaya. Pero estamos ahorita juntando todos los elementos precisamente para determinar qué tipo de sanción se hace a creador el Estadio. Es el tema que estamos tratando de tener todas las evidencias, las pruebas, para no caer en alguna omisión o en algún abuso, determinar exactamente quién lo contrató, bajo qué condiciones. El director de Protección Civil Villa Corral reconoció que no se pudo detener la detonación de los artefactos pirotécnicos, dado que se trata de un sistema mecanizado e iniciado el primero, era complicado cortar la secuencia. Por ello, debido a la veda del uso de pirotecnia en la ciudad, apegada al dictamen 338 diagonal 2000 del gobierno municipal, la multa contra el responsable podría ser de 481 a los 48 mil 110 pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.